Hola a todos y todas, soy Esteban Bujol del mes de octubre y vamos con el vídeo. Este mes de octubre ha sido el mes de mi cumpleaños, se me han ido un poco de las manos los libros pero bueno, vamos con ello, por una parte tengo esta especie de carpeta de White Chapel, Otoño del Terror, Mapa Negro, de Londres de Jack el Destripador. Tengo también este otro, un gamebook, bueno escapebook, de La mansión del terror, el primer libro interactivo que se juega una y otra vez, que el autor es Raúl de Tomás con ilustraciones de Ana Vázquez, trae ilustraciones de este tipo. También me llevo colaboración Armonía en ocho partes de Mónica Gómez Pedreira, libro auto publicado, esta es la autora. Tengo también en colaboración Memorias de un informático de Roland Duradeli, 10 verdades que ocurren en los proyectos, que es que me hizo mucha gracia el nombre, bueno yo soy informática. Tengo también Homero Adichis, el nuevo Apocalipsis, este creo que me llegó en una caja literaria. No, este no fue en una caja literaria, fue de Babelio. También me hice con Garfield, de 2012 a 2014, estas ideas cómicas que vienen así. Ahora sí, de caja literaria, me llevo la vida invisible de Adi Laurue, de B. Schwarz. Podéis ver, por fin puedo quitar la fajita, no sé si hay alguien que le guste las fajitas. Si es así, dejádmelo aquí abajo en la cajita de comentarios, lo podéis ver. También de una caja literaria, el internado suizo, de Johanna Gutmann. Tengo porque pensaba leerlo y al final no pude leerlo. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Rell Stevenson, en esta edición austral intrépida. Que viene muy bien hecho, le faltaría quizás alguna ilustración para mi gusto, pero bueno. También tenemos las guerras de la Alianza, de Laura G. W. Messer. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, de Babelio también tengo la mirada de José Luis. Cuento para comprender a los niños con déficit de atención, hiperactividad o impulsividad. En esta edición, que es así por atrás. También tengo Lionheart, de Ana Ruz, de Ediciones Nocturnas. Este ya oí hablar bastante bien de él y me llamaba mucho la atención. Tengo Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, en esta edición de Buket. Esto es bastante más por lo de los habituales, que suelo leer el bello en las 350 páginas. Tengo también Antica Madre, de Valerio Máximo Manfredi. Podéis ver, otro con fajita, a la que se la voy a quitar por fin. Que solo lo dejo hasta que os los enseñe. Tengo aquí, en el Bosque Oscuro, de Dale Bailey, de Hitorial Minotauro. Esta autora, autora, no sé qué es, si es autor o es autora. A ver si lo dice por aquí. Autor es chico y además me vino con esta ilustración. Por supuestísimo, salió ya en bolsillo. Tomo número 12 de Merit Jusgen, de la colección de la Isla de Gotland. Que esta es las trampas del afecto. Ya he visto que ha sacado uno nuevo, pero en tamaño normal. Que sería el toma número 13. A ver cuando sale el libro, porque de este me enteré por casualidad. Porque pasé por delante de los libros de bolsillo. Luego tengo también un regato de Jorge Urreta. Ya sabes que me gusta mucho. Que es Invasión, un regato de supervivencia. Luego, un regalo de un amigo de Francis, que me llegó para hacerlo en una lectura conjunta. Querido asesino, de Jackson Bellamy. Que es el mismo autor de Michael Debe Morir o Michael Merece Morir. Luego también me llegó este otro en una cajita, que es Sobre Dios y Segula. Que me llegó con un montón de cosas. Un regatito extra. Bueno, varias marcas, varias postales. Y ya los últimos. Como no puede faltar un manga, que es una colección que me llamó bastante la atención. Es Adolf Uno, de Osamu Tezuka. Me llamó bastante la atención. Luego otro regalo de cumpleaños. Que es La Puerta, de Manel Loureiro. Que es el nuevo libro de autor. Con fajita, por supuesto, pero que se va fuera. Y ya por último, otra de mis autores, escritoras. Otra de mis escritoras favoritas. Que es El Jardín de las Brujas, de Clara Taoces. Y la fajita se va fuera, por supuesto. Y bueno, hasta aquí el bujón. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a Me Gusto. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.